Como dice su nombre, ellos abren horizontes. Nos abren los ojos a otro teatro. El que no tiene barreras, donde todo es de verdad, el más sincero. Un teatro que muestra que las capacidades diferentes no nos diferencian, sino que nos acercan. Es una de las cosas que parece mentira, todas las cosas que transversalmente trabajas. O sea, trabajas la lectura, trabajas el miedo escénico, trabajas una barbaridad de cosas que al final te ayudan a su vida, a su vida habitual. Y luego también está el reconocimiento de los vecinos y demás, que eso es una cosa que les encanta, pero merecido, porque lo hacen muy bien. Antes no sabía lo que era esto de los chicos que estamos en Padefin. Y ahora la gente nos apaga, nos quiere, nos van por la calle y todo eso. Y nos aduda a lo que puede. Jesús, ¿y qué sientes cuando te subes encima del escenario? Como si fuera un artista, como un artista de verdad, un personaje de verdad. No, como no. Como un actor. Como no, lo eres. Como él, sí. Son los actores del grupo Nuevos Horizontes de Cuellar. Y aunque formen parte de la muestra de teatro aficionado, sus más de 30 años de trayectoria les convierte en profesionales del género. Para este año apuestan por una historia romántica, que no es lo que parece. Un protagonista muy fan de las novelas románticas, en el que sufre un encontronazo con una chica, se enamora perdidamente y tirando de películas decide ir a buscarla. Ella es una mujer que está recluida en casa, porque ella quiere, y tiene un plan para vengarse. Cuando llega al pueblo, el protagonista descubre una variedad de vecinos, de alcalde, de todo un elenco de personajes que cada uno tiene su historia. Y al final se da cuenta de cómo es la mujer de la que se ha enamorado. De prota. ¿El prota eres? Nada más y nada menos. El protagonista. ¿Y cómo es tu personaje? Yo voy hablando por teléfono y luego hablo con las dos compañeras y luego voy hablando por teléfono. ¿Qué les dices? Digo, que sí mamá, no te preocupes, he conseguido su dirección, acabas de llegar al pueblo, he cogido el bus. Oye, te lo sabes fenomenal. Seguro que es otro venedor. De hecho, es el tío con mayor cara de venedor que he visto en mi vida. Muy bien, te la sabes fenomenal. Habéis ensayado mucho, me han dicho. Sí, hemos ensayado bastante de más. Estos días hemos podido ensayar más que la otra vez. Teníais más tiempo, ¿verdad? Porque se acercaba además el estreno y en el Juan Bravo encima. Oye, para controlar los nervios, ¿qué hacemos? Por ahora no estoy nerviosa ni nada, pero... Cuando uno va a salir al escenario y que tiene esas mariposillas, ¿tú qué haces, por ejemplo? ¿Un consejo para estar tranquilos? Pues pensar que nos va a salir bien y que llegamos a pensar que salga bien todo lo demás. Es tal su confianza sobre el escenario que nos dejan hacer lo que no muchos actores harían, que les grabemos en los momentos previos a su estreno. Y hasta nos desvelan algún consejo para memorizar el texto y controlar los nervios. La palabra mejor está, pues no nos sale y luego coge daño y pone otra palabra para que nos haga mejor. Algunos cuando no lo sabían lo escribían en el cuaderno y ya hasta que nos metió ya en la cabeza. Tenemos otra cita en enero y ya cuando acabe esta ya vamos a empezar a trabajar ya con la nueva obra. ¿Se puede contar de qué? Bueno, algo sí, sí, es sobre una activista ecológica que quiere defender su árbol favorito. La muestra de teatro continúa hasta el 30 de noviembre con propuestas tan diversas como esta.